¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por favor! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Debo apurarme! ¡Te estás metiendo con mi equipo! ¡Pistola de rayos entrando! ¡Permisito! Si los Kimo-Varones no pudieron detenerme, nadie lo hará. ¡Sólo un poquito más! ¡Te tengo! ¡Cambio de planes! ¡Esto definitivamente se pondrá explosivo! ¡Wow! ¡Qué loco! Creo que mamá tenía razón. Mientras más grandes son, más rápido se apagan. ¡No otra vez!